Hay cosas en la vida que sencillamente no tienen explicación Como la necesidad de Dios en cada uno de nosotros Esta canción va dedicada y hecha exclusivamente al responsable de todo esto Es Jesucristo, nuestro Señor Estando tú a mi lado No hay tormenta que interrumpa mi calma Me siento desesperado Si no escucho tu voz Si no tengo de tu amor Y no hay que decir cuando tú estás aquí Mi corazón vuelve a latir Y no hay que fingir Solo te quiero decir Que tú eres lo que siempre pedí La única necesidad es lo que en mi alma queme El fuego de tu mano es lo que en mi vida reclama en tu presencia Vivo tranquilo y con más ganas te agradezco Por poder ver otra mañana Por respetar y ver a mi familia sene Por enseñarme a ver la vida de otro panorama Sentí perder la vida en una madrugada Sorpresa, un abuso de cuentas ya no respiraba Su fidelidad no estuvo a userte Cuando más lo necesitaba dijo presente Me siento agradecido de todos Escogido tuyo padre, gracias por todo Sigo batallando, sigo peleando, sigo luchando Y el enemigo sigue teniendo pero en Cristo Es que descansa mi alma Insisto, esto es más que una alianza Es un pacto de sangre Te dedico una danza Me impida como frente y dedicarte al avance Me estoy muriendo Me desespero sin tu amor Me estoy muriendo sin tu amor Me desespero si no estás tú Hoy me dirijo a ti Yo te agradezco por estar conmigo Padre todo tiempo Aprendí a amarte hasta el sufrimiento Solo quiero adorarte mi Dios eterno Todas mis fuerzas te quiero cantar De día y de noche poderte adorar A esa persona que me pudo cambiar Transformando mi vida Te quiero alabar Estar hablando de ti en todo tiempo Que todos conozcan de tu sufrimiento Que doy gracias Dios por este talento Que trajiste a mi vida no me arrepiento Ser un hijo tuyo en todo lugar Que donde yo me pare tu palabra lleva A los que no conocen no han oído escuchar Que Jesús vino al mundo para libertar Estando tú a mi lado No hay tormenta que interrumpa mi calma Me siento desesperado Si no escucho tu voz Si no tengo de tu amor Y no hay que decir Cuando tú estás aquí Mi corazón vuelve a latir Y no hay que fingir Solo te quiero decir Que tú eres lo que siempre pedí Me estoy muriendo No, 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 no Me desespero Sin tu amor Me estoy muriendo Sin tu amor Me desespero Si no estás Tú, mi Dios Sin tu amor Sin tu amor Gracias por ver el video.